Datos más al respecto, por ejemplo, nuestra compañera Thais Gadea Lara, a quien ahora saludo. ¿Cómo estás Thais? Buen día. Hola Diego, ¿cómo estás? Así es, sobre todo porque esos dos lugares que vos mencionaste eran lo que más veníamos siguiendo, ¿no? Durante los últimos meses, principalmente lo que ocurría en el Delta del Paraná. Pero según el último reporte que se iba a conocer el viernes, como decías, nueve eran las provincias en territorio argentino afectadas por incendios, algunas con focos activos, otras con focos contenidos o controlados. Según el reporte del viernes, en Córdoba, por ejemplo, los focos ya estaban contenidos. Eso no significa, digamos, el cese total, pero sí que la situación por lo menos estaba más controlada. Pero donde sí continuaban eran en el Delta del Paraná. Y la noticia que se dio a conocer el sábado por publicación del boletín oficial es que el Sistema Federal de Manejo del Fuego vuelve a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vos sabés que en el gobierno anterior se había pasado al Ministerio de Seguridad, así que ahora va a estar bajo del Ministerio de Ambiente nuevamente. Y por eso es también que tenemos una conversación telefónica con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para que nos actualice, ¿no? en la situación sobre los incendios en Argentina. No sé si Juan nos está... ¿Nos escucha, Ministro? ¿Cómo está? Buen día. Estoy escuchando. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ahí, bueno, Taís Gadealara nos estaba haciendo un repaso, un raconto de la situación. A mí me sorprendió, claro, en su momento cuando el sistema de combate contra los incendios había pasado al Ministerio de Seguridad. Sonaba una decisión bastante extraña durante el macrismo. Ahora volvemos a que dependa del Ministerio de Ambiente. Suena lógico, pero en la práctica, ¿qué significa esto? ¿En qué los puede ayudar? Hola. ¿Me escucha, Ministro? Sí, sí. La pregunta... No, lo que pasa es que no escuché la introducción. No, no hay problema. ¿Qué implica que el Sistema Federal de Manejo del Fuego esté en la órbita de Ambiente? Claro, que vuelva a Ambiente, que decíamos, suena lógico, pero en la práctica, ¿en qué los ayuda? A ver, el área estaba dividida porque el SAT, el Sistema de Alerta Temprana, estaba en la órbita de Ambiente, pero la gestión, el manejo del Sistema Federal del Fuego estaba en la órbita de seguridad. Ahora, al unificar todo el Ministerio de Ambiente, bueno, no solamente es más práctico, sino que también Ambiente tiene una mirada, bueno, integral, ¿no? Integral de no solamente el combate al fuego, sino también la prevención. Bueno, nosotros, como bien decís, o dijo Thais, el sábado se publicó el decreto, fue firmado el viernes a la noche, y nosotros vamos a instrumentar ahora un incremento en la robustez del Sistema Federal del Manejo del Fuego, porque estamos, bueno, ya diseñando una nueva regional en Embalse Córdoba para tener en la zona del centro de la Argentina mejor logística y disponibilidad de brigadistas para que se complemente con las provincias. Al mismo tiempo, crear otra regional también en Apóstoles, el sur de la provincia de Misiones, donde también tenemos una pista, y de esa manera, bueno, tener también brigadistas para cubrir la región NEA y también la región NOA, en tal caso. La verdad que, bueno, que nosotros hemos lamentado que se haya sucedido, haya sucedido, que el sistema federal haya pasado a seguridad, digamos, lo hicieron muy bien en este tiempo, en aquel momento, en el 2017, se hizo después de que se pensó que la única solución para los fuegos de la Pampa era rezar, entonces sucedió de esa manera. Ya está. Ministro, en la situación de Córdoba, que fueron los incendios que más llamaron la atención en la última semana, se sabe que las condiciones de sequía y el viento intensificaron la propagación, pero ¿se pudo identificar bien quiénes fueron los responsables de iniciar los incendios? Está muy bien lo que apunta a Taís. El 95% de los fuegos que se han dado en los últimos días han sido intencionales. En el caso de la provincia de Córdoba, hubo 14 días de fuego y la justicia detuvo 4 personas. Así que eso es para destacar, la rapidez con la que se actuó. Porque ustedes saben que las autoridades de Córdoba no tienen el poder de policía para, digamos, juzgar o apresar a las personas, las fuerzas de seguridad, a partir de la justicia. Lo mismo sucede en el Dente del Paraná, en la Cuenca del Paraná. Pero la diferencia es que la Cuenca del Paraná tiene cuatro meses en el fuego y una afectación de humo permanente a los ciudadanos de Rosario, de Galvez, de Valgorria, de San Lorenzo, de Villa Constitución, San Nicolás, San Pedro. Y la justicia en este caso, con asiento en Paraná, justicia federal con asiento en Paraná, solamente tiene 12 imputados pero ningún detenido. Entonces, si no detenemos a las personas, si no, la justicia no es fuerte, no actúa con los responsables y obviamente se van a sentir invitados a seguir prendiendo fuego. La Nación complementa la tarea de las provincias en este caso, pero en el caso del Dente del Paraná con un rol protagónico, porque la robustez de los sistemas provinciales del fuego de estas provincias, de Entre Ríos y de Santa Fe, digamos, no son considerables como sí sucede en Córdoba. Con lo cual eso también es un llamado para el próximo tiempo a las provincias, para que cada provincia va a tener que robustecer sus sistemas provinciales del manejo del fuego. La Nación complementa y lo hacemos con mucha responsabilidad, con envío de aviones, con envío de helicópteros. Entonces, en el caso de Santa Fe ahora hay cerca de 86 o 84 brigadistas nacionales que se complementan con los brigadistas de Santa Fe y de Entre Ríos. Lo cierto es que en el Dente del Paraná hay que destacar, los fuegos son en Entre Ríos y son producidos en las islas de Entre Ríos. Entonces, la verdad que Santa Fe en ese sentido está también colaborando, pero es un tema que sucede en la provincia de Entre Ríos. Entonces, lo que nosotros venimos pidiendo, pidiendo, pidiendo a Taís hace mucho tiempo es que la justicia dé a conocer quiénes son. Porque la justicia solamente tiene que cruzar los mapas de geolocalización de los fuegos con el catastro. Si cruzan esa información, todos nos vamos a entender quiénes son. Ahora, ¿qué hay atrás? ¿Por qué se oculta quiénes son? No lo sé, me gustaría saberlo. La Nación no tiene los catastrofos. Eso es un dominio provincial. ¿Quiénes son las personas? Bueno, entonces, evidentemente hay algo oculto que todavía no podemos dilucidar, pero lo cierto es que nosotros apagamos los fuegos y a los tres días vuelven a encendernos. Y no se enciende. Claro, y usted mencionó en muchas oportunidades la necesidad de hacer algunos cambios en la ley de bosques que está vigente. Por un lado, en relación con eso, o sea, dos preguntas. Por un lado, si cree que esos cambios en la ley de bosques pueden ayudar en la prevención de incendios. Y en segundo lugar, ¿qué cambios concretos considera que hay que hacer a la ley de bosques? Sí, pero la letra para no es bosque, Taís. No, no, sí, sabemos. Ahí tiene que ver con la sanción que todavía no tenemos de ley de humedales, pero en el resto del territorio argentino. Eso es ley de humedales, eso es ley de humedales. Con lo cual sería muy bueno, muy positivo, que rápidamente el Congreso pueda discutir la ley de humedales a ver si logramos una sanción, porque eso evitaría lo que hoy se está viviendo en el delta de Parna. También es cierto que nosotros propusimos que sea una reserva nacional. Fue una propuesta que le hicimos al gobierno de Santa Fe, de Buenos Aires y de Entre Ríos. Bueno, en ese caso Entre Ríos no tuvo un visto bueno con respecto a crear una reserva nacional. La reserva nacional es como un parque nacional, con otras características. Se permite actividad productiva controlada, monitoreada y sostenible. El aprovechamiento solamente puede ser sostenible. Pero no tuvimos el visto bueno de las provincias de Entre Ríos. Y hay que aclararle también a la gente, porque a veces hay mucha desinformación, que la nación no tiene la potestad de decir, esto es un parque nacional. Tiene que primero pasar por las legislaturas provinciales de cada una de las provincias. Después ir al Congreso Nacional ahí, es una ley. Cabe mencionar también, porque también hay mucha desinformación, aunque es raro que exista esto, esta tremenda desinformación, pero los recursos naturales son de las provincias. Artículo 124 de la Constitución Nacional. Es decir, yo no tengo, la nación no tiene el poder de policía. Tampoco tenemos, nosotros intervenimos en una provincia, lo tenemos que hacer de la mano de la provincia. Incluso a requerimiento de la provincia en el tema de fuego. Pero en este caso no es un problema, porque la provincia ha requerido, nosotros estamos en cuatro meses. Incluso aclarar, el Ministerio de Ambiente, en mi cabeza, el 16 de junio hizo la denuncia penal. Además, soy creyente también. Soy creyente de la causa. Y también he pedido en los últimos días, que la justicia llama indagatoria a la familia Pasaglia, que tienen 800 hectáreas en el delta, y que tienen incluso responsabilidades políticas. Uno es intendente, un Pasaglia es intendente de San Nicolás, y el otro es diputado provincial, el otro Pasaglia. Y tienen, en sus campos se enciende y se prende un fuego. Por último, le quería consultar, ayer en la noche Cancillería dio a conocer, vía su cuenta de Twitter, que la firma del acuerdo con China para producir localmente carne porcina se retrasa en noviembre porque se incorporó un artículo en el que se buscan respetar leyes de protección ambiental. Quería saber si el Ministerio de Ambiente fue consultado para este artículo o si va a ser consultado de aquí a la firma en noviembre. Son reuniones que venimos teniendo. Ustedes saben que existe el gabinete de exportación y que Ambiente incluye ese gabinete. Y las propuestas que hemos conversado con los distintos ministros es justamente la sostenibilidad, pero también es bueno aclarar algunas cosas. Es decir, actualmente Argentina tiene producción. Se va a incrementar justamente para la exportación. Pero además, también hay que aclarar que las pestes porcinas que han existido no son zoonóticas. Nadie está creando una fábrica de pandemia, como se dice. Entonces, es bueno aclararlo también. Y que además los cerdos son argentinos. Pero bueno, eso hay que ir volándolo de acuerdo a los apuntos que se están considerando. Y que bueno, también lo que nosotros tenemos que considerar es un ambientalismo con la gente adentro. No de cualquier manera ni a cualquier precio. Siempre pensando en la sostenibilidad. Pero sí, yo soy partidario del ambientalismo con la gente adentro. Es decir, donde si yo corto todas las actividades porque son contaminantes y dejo a mucha gente sin trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es una reconversión de métodos productivos. Y eso es lo que la ciencia, el ambientalismo internacional, también local, llaman transición justa. Lo que pasa es que también hay un ambientalismo que pretende cortar todas las actividades ahora en este mismo momento. Y eso traería muchos perjuicios a miles y miles de habitantes. Pero al mismo tiempo, esa transición justa indica que no hay mucho tiempo. Entonces, hay que tomar conciencia rápido. Y todo tiene que hacerse en el marco de los sostenibles, sin dudas. Pero bueno... Ministro, muchas gracias. Sí, muchas gracias por el tiempo en esta conversación. No, por favor, gracias. Bueno, Thais, yo me quedé con el dato de las 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas, estás sacando cuenta, son 120 kilómetros cuadrados. Son seis veces el tamaño de toda la capital federal. Así que es un tema que, por supuesto, merece nuestra atención. Gracias, Thais, por tu tiempo. Gracias, Diego. Nosotros ahora vamos a una pausa. Enseguida arrancamos con el segundo tiempo de hoy. Y nos toca haciendo un repaso de otros temas.